Hola a todos. Bueno, ahora vamos a hablar de los cariotipos, es decir, de la técnica mediante la cual podemos visualizar a los cromosomas. Es una técnica que se utiliza entonces para visualizar a los cromosomas en la metafase, con lo cual deben cultivarse las células, promover su división celular y frenarla en metafase con una droga y luego lograr romper las membranas celulares y la membrana nuclear para que se expandan lo más posible los cromosomas en metafase y los podamos ver claramente sin que se superpongan. Hay diversas formas de hacer cariotipos, el estándar es simplemente consiste en hacer esta técnica y teñirlos con GEMSA y observarlos al microscopio. Esto solo nos va a permitir mirar aproximadamente el número de la especie y el tamaño de los cromosomas y su morfología. Nada más. Entonces, posteriormente a esta técnica se empezaron a usar técnicas agregadas que son los que se conocen como bandeos y van a ver que hay muchos bandeos. Hay un bandeo C que se llama C de constante que tiñe la heterocromatina, los centrómeros y los telómeros, básicamente o regiones ricas en ADN altamente repetitivo. Es constante porque en cualquier momento de la división celular que lo hagamos se van a tañir igual. Este es el que más se utiliza, el bandeo fluctuante, el más utilizado de estos tres G, Q y R es el G. G viene de GEMSA, es decir, es la misma técnica de antes con la adición de tripsina luego que fueron teñidos los cromosomas con GEMSA. Al digerirlos con tripsina se genera como un patrón de bandas que es de casualidad y por un hallazgo propio del que desarrolló la técnica se descubrió que ese patrón de bandas que tiene cada cromosoma es típico de cada cromosoma de cada individuo y de todas las especies, es decir, el cromosoma 1 del bovino tiene una serie de bandas que es típico de todos los bovinos y por supuesto su homólogo también. Lo mismo para el cromosoma 2, lo mismo para el 3 y ese patrón de bandas es el que se observa para diagnosticar algunas cosas más de las que podíamos ver en un cariótipo estándar, por ejemplo inversiones cromosómicas o translocaciones cromosómicas que sólo se ven a través de un bandeo. Y este bandeo se llama bandeo fluctuante porque dependiendo del momento del ciclo celular donde lo hagamos vamos a obtener mayor o menor información. Si lo hacemos en metafase los cromosomas están muy condensados, nos da un patrón de bandas corto o compacto, pero si lo hacemos en prometafase eso hace que el cromosoma esté un poco menos condensado, más alargado y entonces nos da un patrón de bandas bastante más amplio. Por lo tanto nos permite observar mayor detalle. Como les decía hace un rato, el más usado es el bandeo G. Y el bandeo NOR es específico para los genes ribosomales, es el que detecta en qué cromosoma están los genes ribosomales y esas constricciones secundarias que se forman y tiene solamente esa función. Acá lo que vemos es un cariótipo, bueno no es un cariótipo, es una metafase. Ahora después les voy a mostrar cómo queda el cariótipo, porque el cariótipo es sacar una foto a esta metafase y después recortar uno a uno los cromosomas, si bien ahora hay software que lo hace automáticamente, pero la técnica original es cortar, ampliar esta fotografía, recortar cada uno y ordenarlos de manera de mayor a menor y por morfología. En este caso simplemente les muestro esta metafase porque quería mostrarles los cromosomas de un bovino, son todos acrocéntricos, son 60 cromosomas, todos acrocéntricos, si se fijan tienen un brazo P muy muy pequeñito, muy pequeñito, todos tienen un brazo P muy pequeñito, que apenas se distingue cuando uno los mira, salvo los cromosomas sexuales, que en este caso es una hembra, son los 2X, y este cromosoma que es un cromosoma que se forma producto de una alteración cromosómica que se llama translocación 1-29. La vamos a ver en el práctico de alteraciones cromosómicas. Esto sí es un cariótipo, acá están ordenados por homólogos y por tamaño, si se fijan del mayor al menor tamaño. Este también es bovino, son 30 pares de cromosomas, les dije tiene 60 en total, este caso es un macho y justamente lo que se hace es pegarlos de manera ordenada de mayor a menor tamaño, el menor es el número 29. Este es un cariótipo con banda G, como les decía este patrón de bandas es típico de cada cromosoma, si ustedes se fijan este es el 1 y el 1 tiene el mismo patrón de bandas, el homólogo, lo mismo pasa con el 2, lo mismo con el 3, algunos acá se ven muy pequeños y muy difíciles de visualizar, pero uno se va haciendo el ojo con el tiempo y van a ver después que en particular en algunos cromosomas, los más pequeñitos, es muy difícil visualizar el tamaño de las bandas, pero es una técnica que todavía hoy se usa en el diagnóstico de alteraciones cromosómicas. Este es otro, es la metafase aquí y el cariótipo aquí, pero de un humano, en este caso es un individuo femenino XX y vemos todos los pares de cromosomas desde el 1 hasta el par 22 y el par sexual siempre se pone aparte. Fíjense lo que les decía de los patrones de bandas que son bien típicos de cada uno de los homólogos, entonces esta también es una forma en que nosotros podemos encontrar al homólogo fácilmente y como ven acá hay distintas morfologías, este es metacéntrico, este es submetacéntrico, este es metacéntrico, este es submetacéntrico, estos son acrocéntricos, estos son metacéntricos pequeños, submetacéntricos pequeños, etcétera, etcétera. Este es el caso de un chancho o de un cerdo, para decirlo un poquito más científicamente, tiene 38 cromosomas, o sea que son 19 pares más el par sexual que está aquí, el X y el Y. Se ve muy mal esta foto, pero es para que tengan idea de la cantidad de cromosomas de cada especie, que es absolutamente variable y que no depende de la evolución, cada especie tiene un determinado número de cromosomas, pero no tiene que ver que sea más evolucionado o menos evolucionado, porque el número es muy variable, en cada especie puede ser distinto, es distinto. En este caso vemos una metafase a la izquierda y el cariotipo ordenado a la derecha, pero esto está hecho con una técnica especial que tiene que ver con la fluorescencia, esto se ve en un microscopio especial. Y en este caso vemos que es un macho, X e Y. Esta es otra técnica especial donde por medio de sondas fluorescentes se iluminan ciertos cromosomas que uno marca con esa sonda y acá lo que se ve es una traslocación recíproca, es decir, este cromosoma es parte azul y parte rosa, este es parte rosa y parte verde, este es parte verde y parte azul. Fíjense que el azul debería estar con este azul y el rosa debería estar con este rosa. Entonces, bueno, simplemente hay una doble traslocación, 7-13 y 13-7, o sea, como que se intercambian pedazos entre dos pares de cromosomas que no son homólogos. Lo vamos a ver más adelante. Este es un bandeoje y esta es una técnica conocida como FISH, que utiliza sondas fluorescentes. Acá vemos varias metafases, estas son todas metafases, no son cariotipos, pero era para mostrarles la alteración más común del bovino, que es la 1-29, donde se fusionan en realidad dos cromosomas dando un cromosoma submetacéntrico, que es lo que ven acá. Piensen que son todos acrocéntricos. Esta es la técnica del bandeo nor, que les decía, solo marca los sitios donde se ubican los o las regiones de los ARN ribosomales. Esta es otra técnica especial para mirar los telómeros. Se ven bien todos los extremos de los cromosomas. Recuerden que los telómeros tienen una función que es evitar el acortamiento progresivo de los cromosomas. Cada una de estas es una molécula de ADN lineal. Entonces, estos telómeros son secuencias altamente repetitivas, pero que en la medida en que el ADN se va duplicando, cada vez que se duplica para entrar en una nueva división celular, va perdiendo parte de sus extremos hasta que llega un momento en que pierde partes esenciales porque contiene genes y entonces se induce la apoptosis celular. Este es un ideograma, es decir, el dibujo que se hace del patrón de bandas de cada uno de los cromosomas, del uno, del dos, del tres de cada especie. En este caso es un humano, pero se puede hacer de cualquier especie. Y este sería el ejemplo de cómo se dibuja cada uno de los cromosomas. Este sería un cromosoma solamente, donde acá está dividido en varias partes, el brazo P y el brazo Q. Del brazo P y el brazo Q, a su vez hay dos grandes divisiones y después varias divisiones en cada uno de ellos. Banda blanca, banda oscura, banda blanca, banda oscura, banda blanca, banda oscura, y así se ponen en el orden en que se ven para cuando uno describe una alteración, dice una alteración en el brazo Q, posición 2, 6, 2, por ejemplo. Entonces, como les decía, el número de cada especie no guarda relación con la evolución, es lo que se llama la paradoja del valor C. El valor C lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de mitosis, pero en sí es como la cantidad o tamaño del genoma de cada especie, que no tiene nada que ver con su evolución. Y les puse algunos de los tamaños típicos de, o el número típico de cromosomas de cada especie, para que recuerden, los animales domésticos, el número de cromosomas que tienen. Como les contaba, si miran esta foto, miran esta otra, estas son dos ciervitos de prácticamente la misma especie, porque se llaman Muntiacus, pero uno tiene tres pares de cromosomas y este tiene 23. O sea que esto no tiene relación alguna con la evolución. Bueno, muchas gracias. Nos vemos en la próxima.